¡Aplausos! ¡Dale! ¡Dale la gloria! ¿Lo siento en la gloria de Dios? ¡Aplausos! ¿Y sabes tú por qué los pies son importantes? Porque los pies juegan un rol profético para conquistar Y eran muy cuidados en el antiguo testamento En la historia sacrosanta Los pies eran muy preciados, gloria al Señor ¿Sabías? Gracias papá, gracias ¿Sabías tú que cuando, Raúl, tú sabes Cuando guerreaban y agarraban a reyes Lo primero que hacían era cortar los pies ¿Se acuerdan? Si leen la Biblia Agarraban a un rey Lo primero que hacían es cortar el pie derecho Pues que allá, ¿qué podía hacer? Tenían que traerlo cargando ¡Aleluya! ¡Alaven! ¡Alaven a Dios si pueden! Eso es, los pies eran bien preciados Los pies eran bien preciados Desde el antiguo testamento A su nombre ¿Por qué? Porque los pies eran para conquistar Y eran muy cuidados con tratamientos Gloria al Señor Llevo el corazón del mensaje Que se titula Tratamientos para Diga mis pies Desde esta noche en adelante No habrá personas aquí con callos Juanetes Ni peste de pies Allí si se gozaron, ¿verdad? Pero estoy hablando espiritualmente Son tremendos ustedes A su nombre Y miren, déjame decirles una cosa muy interesante Cuando hablamos de tratamientos Miren, la palabra Ponga atención La ciencia La ciencia aquí Las hermanas que saben medicina saben eso La ciencia que trata sobre los pies Se llama podología Podología Y al que trata los pies O sea, yo recuerdo que yo llevaba a mi papá siempre Con el podólogo Para que le cortaran sus uñas acá Y todo eso ¿Me entienden? Se llama podólogo Podólogo ¿Vendrá de podar? No sé Podólogo Miren, déjame decirles Es tan importante esto Que de hecho Se considera Que casi el 85% de la población De los Estados Unidos Sufre algún tipo de problema De dermatología O sea, de la piel En los pies Aleluya Pero ¿Por qué se enferman de los pies? ¿Por qué la gente se enferma de los pies? No es tanto, 85% Casi más de la tercera parte De la población americana Está enferma de los pies Pero me gustó mucho La estadística esa, Juanita Me gustó mucho Porque me habló De la iglesia del Señor Me está diciendo Que el 85% También de la iglesia del Señor Está enferma de los pies Por eso en vez de evangelizar Mejor están sentados más Y a donde les gustó No estaban gritando Alabado sea el Señor Sí Entonces O con tacón demasiado alto O con una suela inclinada Y los pies se lastiman Empiezan a lastimarse Yo le he dicho a veces a Juanita Mira que patita tiene Hasta parece una muñequita De esas así Heisha Es japonés ¿Y por qué te ponen así Los patos de acá? ¿Para moverte casi delante de mí? ¿O qué rollo? Y dice Sí No Sí, pero Pero ¿Sabe qué? Se ve bonito Y se camina elegante ¿Verdad? Y a lo mejor Mueve más acá ¿Tú sabes? Y lo que tú quieras Dura Señor Pero luego después Ay, Juanita Pues no andaba ahí Con que muy acá Moviendo la sentadera Y todo Y ahí Juanita Y báilale, báilale Le jalaba el zapatillo Mija, gloria Dale gas Aláven Alávenle Me oyen para arriba Me oyen Y tampoco no es cierto Es verdad Es verdad lo que estoy hablando Ahora vamos a ver el Señor Sí me entienden Y con zapatos Demasiado inadecuados ¿No? Demasiado inadecuados Gloria al Señor ¿Sabes tú que El podólogo Recomienda Que los zapatos Que más se deben de usar Son los huaraches? Aleluya 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 Son los huaraches ¿Sabías tú que Que el primer pedólogo Que el primer pedólogo Que hubo Se llama Jesús De Nazaret Se llama Jehová De los ejércitos Y por eso Y por eso le dijo El pueblo huaraches Aleluya 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 Con la mamá El papá De una de las pastoras De misión divina De Aguazú En Veracruz Y unos huaraches Con unas tiras así De venado El cuero de venado Así pinto Y me quedé Y guau Eduardo Porque me dijo Toma la foto Toma la foto De venado Y ahí le tomamos fotos Y no me vejito Nada No, no Se crea Pero ve ¿Para qué quieres zapatos Duros Así Y nunca se enferman De los pies Por los huaraches Y eso fue lo que el Señor Recomendó a su nombre Dije a su nombre Ya se me están desconectando No se le vaya la unción Hermano No se le vaya la unción A mi gloria A su nombre Y entonces ¿Qué es lo que sucede? Suceden anomalías ¿Sí? Empiezan a pasar anomalías Empiezan a salir A salir Fracturas En los huesos De los pies Y empieza A salir el pie De atleta Y las callosidades Y los juanetes Y este Hay una enfermedad Que se llama El pie de madura Y el pie sambo Y el pie El pie de aboño Los aboñones Que es diferente A los juanetes Son enfermedades Que hay de los pies Y salen las verrugas Y se grietan los pies Y por eso Se tienen que lavar Y se tienen que Limpiar los pies Y ponerse En su cremita Y cosas por el estilo Es necesario Todo eso Pero todo eso Lo sabía el Señor Desde que sacó Al pueblo de Dios Al Sidaí Cuando les dio Los diez mandamientos Y les dio Las leyes estas Que están aquí La mayoría De las leyes Son para la higiene Del pueblo La mayoría De las leyes Les estaba enseñando El Señor Como iban a caminar Por el desierto Amén Y que iban a sufrir Y sus pies Iban a sufrir Y cuantos más Gloria al Señor Amén Alabado sea el Señor Y nunca se iban De enfermar Si el Señor Les estaba enseñando Todo eso Cuanto dice un amén Todavía A su nombre A su nombre Y Siempre me quedo El powerpoint Para enseñar los detalles Ahí Pero entonces Si me voy a poner Ahí si él quiere Pero apútenlo si quiere Y entonces Es el primer tratamiento Que el Señor da Digan todos Digan todos conmigo Primer tratamiento Que Jehová nos da Es el tratamiento Con agua Ah De veras Si ya lo sabía Es verdad Pero muchos no se vayan Más que cada siete días Imagínense usted Si 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 Por arriba Pesta Las patrullas Imagínate Alá vale Alá vale Alá vale Pero es algo Tan importante El tratamiento Con agua Por eso La palabra Del Señor Porque con agua Porque con agua Si nos vamos allí A ver El Señor nos habla Claramente En el Evangelio Según San Juan Capítulo 13 Versículo del 5 al 8 Ahí nos lo dice El Señor Claramente Si San Juan Nos explica Y nos dice Lo era Señor Que estaban en un lugar En una casa Y el Señor Y el Señor Y el Señor Jesucristo En el aposento Alto Perdón Con sus discípulos Antes de irse A morir Allá En el que se maní Llorar sangre Y ir al Calvario La palabra dice Luego Luego puso Juan 13 5 Ya está conmigo Por favor Léanlo todos Ahí en la pantalla Luego puso Agua en un lebrillo Y comenzó A lavar los pies De los discípulos Y a limpiarlos Con la toalla Con que estaban Ceñidos Entonces vino A Simón Pedro Y Pedro le dijo Señor Tú me lavas los pies Y respondiendo Jesús Le dijo Lo que yo hago Tú no entiendes Ahora Más lo entenderás Después Dísele Pedro No me lavaré A mí los pies A mí no me vas A lavar los pies Y le respondió Jesús Si no te lavaré No tendrás Parte Conmigo No me están Entendiendo Ustedes Gloria Señor Y déjame decir Una cosa Teológicamente Hablando Teológicamente Hablando Siempre se maneja La idea De que lo que Estaba hablando Aquí es humildad Es humillación Es servicio Perfecto Todo eso se maneja Y es verdadero Pero también Había otra razón Porque el Señor Jesucristo Le dijo a Pedro Si no lo Si no lo hago Contigo No vas a tener Parte conmigo O sea Le estaba diciendo No vas a durar En el camino Le estaba diciendo No puedes entrar Al reino de los cielos Y ser guerrero Conmigo Y tener parte De la guerra espiritual Y ser parte Del plan de las edades Y salvar a las almas Y guerrear contra Satanás Con los pies sucios ¿Me entienden? Alabados ya el Señor Amén ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro caminar Se ensucian los pies Entonces cuando se limpie Cuando se lavan con agua Cuando se tratan con agua La limpieza De nuestros pies También denota La limpieza De nuestro caminar Cuando vienes Antes de entregarte A Cristo Vienes con tus pies sucios Y tu caminar Fue sucio Pero después De que te entregas A Jesucristo Y marchas Hacia adelante Debes de tener Un caminar limpio Porque tus pies Están limpios Ya Gloria al Señor Amén No te los lavó La mujer Aquella que se los lavó A Cristo Ni te los lavó Jesucristo Pero te dice La palabra Que te los lavó Primero que todo El Espíritu Santo Gloria al Señor Que viene sobre ti Y en segundo lugar Te los lavó La palabra del Señor Gloria a Dios Para siempre A su nombre Diga su nombre Amén A lavar los pies Se cancelan tentaciones Malas Se destruyen proyectos Pecaminosos Anula Cosas del pasado Te limpian los pies Te lavan los pies Muchos de ustedes ¿Cuántos de los que están aquí? Yo sé que la media iglesia es nueva Pero ¿Cuántos de los que están aquí Han estado conmigo En la iglesia Por muchos años Han estado en un lavácaro De pies aquí en la iglesia Levanten la mano Levanten la mano Quieren Quieren Mire ve Tres, cuatro nomás Vamos a tenerlo ahora enseguida Esta noche No, no hay tiempo Pero vamos a tenerlo Gloria al Señor Para siempre ¿Me entiendes? Y te hice esa pregunta Porque todos los que nos hemos Lavado los pies unos a los otros ¿Qué sientes hermano? ¿Qué es lo que sientes Cuando estás sentada Y te estás lavando los pies? Si sientes humildad Y sientes que no eres Merecedora de eso Sientes eso ¿Verdad? Lo que tú quieres Pero cuando te levantas Te sientes limpia Te sientes refrescada No, no, no la agarran ustedes No, no me están entendiendo Te sientes así Sientes que algo se quedó atrás Que algo se lavó Que algo se quedó allí sucio En el agua Gloria al Señor Sientes que algo se quedó O sea, el alma siente eso El alma El alma siente eso Alabado sea el Señor Para siempre Amén Se purifica nuestro caminar Cuando tú vienes a Cristo Y te dicen Te lavan los pies Y sigues adelante Con los pies limpios Con otro lenguaje Con otro caminar Antes decían Que hombre tan tremendo Que mujer tan sucia Para hablar Que hombre tan mentiroso Que mujer tan trinquetera O esto o lo otro Y cuando se te lavan los pies Espiritualmente hablando Gloria al Señor Amén Y caminas hacia adelante Ahora son diferentes Los elogios de la gente Ahora dicen Ahora Esa es una mujer de Dios Esa es un hombre Que sirve al Señor Esa es una mujer Que va a la iglesia Esa es un hombre Que respeta a su familia Y que ama a su familia Cambian las cosas A su nombre Número dos Segundo tratamiento El tratamiento con vino Mientras que yo estaba Haciendo estos estudios Estuve analizando En internet En muchos lugares Usted lo puede ver Si usted quiere Y estuve leyendo Como en muchos De los hoteles más lujosos O de los condominios O de los hoteles más lujosos Del mundo Y sobre todo En Europa Por allá Y en Asia Se te ofrecen Los servicios ¿Verdad? De lavarte los pies Con un tratamiento Con vino ¿Por qué tienen esa costumbre? ¿Por qué sigue esa costumbre? A su nombre Gloria al Señor El Señor nos dice En el Antiguo Testamento El profeta Mos Digan a Mos 9.13 El profeta Mos En el capítulo 9 Versículo 13 Dice Aquí vienen días Dice Jehová ¿Lo leen conmigo? Están muy callados El fin Aplausos 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 Gracias por ver el video.